¡Hola! Bienvenidos nada más a mi canal. Yo soy Mariana Buque y en el día de hoy estoy bien emocionada porque les traigo la gran aclamada y gran esperada reseña de El Perfume del Rey de Karim Bernal. Como saben, estoy haciendo estos pequeños videos en conmumeración de nuestra universidad de Oque. El 1 de septiembre cumplimos tres años y pues les estoy trayendo algunas reseñas que ustedes me dejaron en mi cuenta de Instagram que les gustaría ver mucho y El Perfume del Rey fue una de las que más se repitió, el que más me exigían, más me pedían y pues yo aquí vengo a cumplírselas y traerles una reseña exclusiva y solamente de este libro. Es del único que vamos a estar hablando, entonces vamos a estar panquileando durante lo que dure este video. Yo sé que están viendo este video en una hora y un día que no es habitual, que están viendo ahorita que es un domingo, pero recordarles que todos los días hasta que se acabe la semana va a haber un video de una reseña que ustedes me pidieron y un especial el viernes de los libros y las reseñas que más me pidieron por Instagram y el viernes va a ser un video especial. Pero sí, en esta ocasión venimos a hablar de este preciosísimo libro que está aquí, que yo tuve la oportunidad de leer hace un mes más o menos. Si ustedes saben lo mucho que lo amé, fue un libro 5 sobre 5 estrellas para mí, me encantó, lo súper recomiendo y si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, por favor háganlo. Yo sé que este es un libro muy popular de Wattpad, pero merece mucho, mucho, mucho la pena. Es popular por algo y yo siempre digo que a veces la popularidad se debe a ciertos factores. Primero les voy a contar rápidamente de qué se trata. Pues primero nos viene creando esta Karin un mundo totalmente como de fantasía, pero antiguo, pero no puedo decir que es como fantasía porque no hay como dragones y no hay como magia, no hay como cierto tipo de factores, porque la autora se creó sus propias leyes, se creó sus propios reinos, se creó sus propias políticas, un montón de cosas. Se lo creó totalmente desde cero y es algo que hay algo que todavía no entiendo mucho de este libro y creo que hay más personas que están de acuerdo conmigo, porque en esta historia nos viene siguiendo una línea temporal que dice que cuando naciste... Por ejemplo, el primer capítulo viene diciendo que es una Elia 7, estado temporal 5, año 2. Es algo que todavía no entiendo del todo y al parecer no soy como la única, pero no pasa nada. No afecta mucho la historia, pero a esto es a lo que voy con que la historia y la autora se creó una historia totalmente desde cero. Porque aquí pueden estar de la mano aviones, pero al mismo tiempo carruajes y también hay carros y hay cosas que están como entre lo antiguo y lo moderno están mezclados en este libro. Pero bueno, esto nos viene siguiendo como toda esta parte del mundo y donde hay diferentes tipos de reinos. Primero está en el que vive esta Emily, luego está también el que vive el rey enemigo que es la Krunt y también hay otros pequeños reinos que tienen como entre sus disputas, sus guerras, sus políticas en general que están como conviviendo entre sí. Esta historia nos viene siguiendo de primera mano y narrado en primera persona de esta Emily Malore que ella es la hija de unos perfumistas bastante reconocidos en el reino en el que ella nació y creció. Entonces ella siempre ha estado como ayudando a su papá en la creación de estos perfumes y han llegado tan alto que les fabrican y les entregan los mismísimos perfumes a la mismísima familia monarca de su mundo de fantasía a la realeza. Imagínense ya poder llegar a decirles de que yo como perfumista le vendo a los mismísimos reyes. Claramente el prestigio es muy grande en su familia. Por azar desde el destino, esta Emily tiene una mejor amiga que se llama Rose que ella básicamente lo que sirve para moverla en esta historia es para sacarla de su zona de confort, la lleva a diferentes lados y la va a estar metiendo en muchísimos conflictos a lo largo de la novela. Hubo momentos en los que sí me desesperaba y todo eso, pero entiendo que Emily es una persona como bastante como pacifista, tranquila y esta Rose sirve como para estarla sacando como de su área de confort. Entonces en una de esas ocasiones, de muchísimas que las va a meter en problemas, va a terminar en la cárcel y la va a terminar sacando el príncipe heredero de su mundo, de su reino en el que ella está viviendo que es este Stefan. Y desde entonces él se va a sentir muy intrigado hacia ella y van a empezar como a pasar más tiempo juntos, a involucrarse más el uno con el otro, pero claramente como él es el rey heredero, o bueno va a ser el príncipe, que en un momento va a ser el rey heredero de este reino, tiene muchos enemigos y entre ellos está el enemigo principal y primordial de este reino, que es el reino enemigo que es Lacrond. Y el rey es Magnus Lacrond VI. Se va a ver como más intrigado hacia esta Emily, porque pues quiere saber por qué le está llamando la atención a este príncipe. Este Magnus quiere destruir este reino a como de lugar, no sabemos los motivos, esto lo van a tener que ir descubriendo poco a poco, pero tiene algo en especial con este reino que lo quiere ver en cenizas, no tolera a la gente de ahí, los llama pueblerinos, los conoce a la gente del reino en el que es esta Emily, de lo peor, de las peores discordias, de lo peor que puede ser. Entonces esta Emily, sin querer, por haber llamado simplemente la atención de un príncipe, se va a ver envuelta en un montón de problemas de política, de intereses y va a verse envuelta en cosas que decir, yo que tengo que ver aquí, exactamente no tiene nada que ver, simplemente por haber llamado la atención de un príncipe y se va a ver envuelta en un guerra, una guerra de poder mucho más grande que ella. Es básicamente lo que les puedo estar contando y ya es un poquito más como del mundo y explicándoles ciertas cosas de los que les puedo platicar de este mundo o de esta creación de este libro. No les puedo contar más porque hay cosas que sí espero que sean como sorpresas y no quiero como que mi opinión o más bien explicarme de más y que les arruine ciertas sorpresas porque yo cuando lo empecé a leer, a pesar de haber sido popular, no conocía mucho de la historia y me encantó saber desde cero y empezar a desarrollar cómo se desarrollaban los personajes y cómo yo empecé a empatizar con ellos, sobre todo con Emily. Lo que les puedo decir de ciertos personajes, por ejemplo, es que esta Emily me cayó muy bien, es una protagonista que siento que empieza como siendo como muy asustadiza, como que se siente muy pequeña, pero siento que poco a poquito vamos viendo cómo ella va estirando un poquito las alas y se va haciendo como un poco más grande y va dándose cuenta que ella también tiene cierto poder y que no solamente tiene que ser un peón en este juego mucho más grande que ella. Y me gustó ver cómo ella solita se iba dando cuenta y cómo ella iba improvisando y cómo iba creciendo a lo largo de la novela. Siento que tuvo un muy bonito desarrollo en este libro y siento que en los siguientes va a estar increíble y va a estar muy, pero muy fuerte. Esta Emily, pues sí, me cayó muy bien. Estoy yo obsesionada con Magnus porque ustedes saben que yo tengo una debilidad con los villanos de las historias. Me encantan, los antagonistas me fascinan y entonces yo no quedé del todo satisfecha de que me lo describieran tan poquito. Necesito más de Magnus. Pero está bien, todo tiene su tiempo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso no quita que yo sea una desesperada porque sí lo soy. Y por otro lado está Estefan, que me cayó muy bien a lo largo de lo que iba leyendo en el libro. Hubo ciertos momentos y ciertas cosas y ciertas acciones que sí prendieron ciertos focos rojos en mí. Pero bueno, no les puedo también contar de esto porque es parte de la aventura. En pocas palabras, El Perfume del Rey es una historia que te va a estar cautivando desde principio a fin. No vas a poder parar de leer y vas a querer conocer más de la historia y más de lo que trae entre manos la autora porque siento que tiene una historia que puede explotar demasiadas cosas con ella. Puede dar un montón de mensajes, puede hacer una creación literaria, o sea, puede hacer una obra muy grande con todos estos libros que yo estoy segura que lo va a hacer porque ya me han dado pequeños spoilers de los siguientes libros y yo estoy segura de que este primer libro va a ser el menos chido de todos y vaya que me encantó. Entonces, yo estoy muy emocionada de poder seguir leyendo los siguientes dos libros que va a tener El Perfume del Rey. Estoy muy, pero muy emocionada. Y ahora sí, les quiero empezar a decir unas cosas pero va a tener spoilers. Entonces, si alguien de aquí no ha leído El Perfume del Rey, por favor, deje de ver aquí. Se acabó el video. Muchas gracias por ver. Nos vemos pronto. Puedes regresar cuando lo hayas leído porque no te quiero spoilear nada. ¿Ok? Entonces, si no lo has leído, por favor, adiós. Están adometidos, ¿eh? A partir de aquí van a haber spoilers. Quedé como una estúpida. No me lo puedo creer. Yo no puedo creer que cayera por Estefan. No me lo puedo creer. Es que me lo tenía que sacar. Me lo tenía que sacar así con ustedes. Es que... Lo peor es que yo cuando empecé a leer los libros, a mí sí me dijeron, sí me dijeron que Estefan iba a ser un evento canónico para mí. Y yo no entendía como por qué decía, pues a lo mejor va a ser como un tipo tambling, como acotar. No entendía bien cómo iba a estar todo. Pero yo cuando empecé a leer, a mí me cayó súper bien. O sea, se me hacía súper lindo. Se me parecía súper como bueno. Y más bien yo creía que iba a ser como el efecto de que pues tendrías que elegir entre el chico bueno y el chico malo, que generalmente se hace en la literatura juvenil. Pero... Y empecé a olvidar esa parte de lo de tambing. Lo empecé a pasar como a segundo plano. Empecé a mover más para allá. Y mi mente empezó a pensar de que iba más bien tener que elegir entre el chico bueno y el chico malo. Que claramente iba a ganar para mí el chico malo, pero eso no significaba que tenía que durar Estefan. Pero, hijo de su... Lo que hizo al final, eso de tenerla encerrada en la torre, eso de que hizo toda esa revuelta para meter a todas las mujeres de cierta edad solamente para poder tener reclusa a Emily, miren, me dio tanta furia porque sentía el secuestro en todo su esplendor, pero no podía nadie hacer nada. Me molesta mucho el abuso de poder. Cuando las personas abusan del poder que tienen para hacer lo que quieran, me generaba muchísimo coraje. Y también cuando le rompió el corazón a Emily, yo dije, bueno, pues ya no pasa nada. O sea, claramente el poder corrompe a las personas. Y yo pues dije, pues bueno, me cayó gordo. Sí, dije, pero bueno, ahí está el camino más fácil a este Magnus. Y ahí me generó como cierto coraje cómo hizo la acción de despotar a esta Emily como si fuera basura. Me molestó mucho, pero dije, bueno, pues ya, X, que se vaya a tomar por culo el Estefan, que se vaya para allá. Pero lo que hizo esto que les dijo de que la tuvo retenida o más bien que hizo todo su desmadre para poderla tener presa en su castillo porque eso, a pesar de que tenga todas las comunidades del mundo, sigue estando presa porque no tiene la cosa más importante que es su libertad. No puede hacer lo que quiera. Me dio tanto coraje. Yo ya quiero que escape. Claramente yo ya quiero, en el segundo libro, espero que empiece literalmente así, que se esté yendo de ahí y que sí haya salido bien todo. Porque no, o sea, yo el coraje que le tengo. Luego también unas cosas que pasaban con este Magnus, que quiero desahogarme más con él, con ese como personaje, es que Magnus, a pesar de saber que era como un villano, hubo ciertas partes en las que no me caía del todo bien, sobre todo en una escena en la que creo que fue el cumpleaños de uno de los mejores amigos de Estefan, que es el prometido de la hermana de esta Emily, que se me olvidó cómo se llama, que él se presentó y hizo todo lo que hizo y cómo se presentó como el villano y cómo esta Emily sentía como todo el coraje dentro de sí misma, cómo sentía la impotencia a ella. Como que ese tipo de cosas como que no me cayó del todo bien, pero al mismo tiempo entiendo que necesita dar a parecer, necesita demostrar cierta fortaleza, ciertas actitudes él, pero como que no caí del todo rendida con Magnus, ya caí más rendida con él cuando esta Emily se va a su castillo y empieza a pasar más tiempo con él. Ahí ya, yo ya estaba redondita porque lo empieces a conocer un poco más esas veces que no puede sonreír porque dice que no debe de sonreír y que nada más se permite una sonrisa al México y ella ya le ha robado dos. Me doy cuenta de que más bien es un personaje que tiene una coraza muy grande que está protegiendo muchas inseguridades, muchos problemas que tiene dentro de sí mismo y yo claramente tengo ciertas teorías que pues las voy a compartir. Yo sí creo que el reino enemigo tuvo que ver algo con la muerte de los papás de Magnus. Yo creo que es algo personal. Yo no creo que sea simplemente porque sea malo. Yo sí creo que tiene un motivo muy grande de peso. No me lo confirmen, pero es algo que yo he estado como pensando a lo largo de la historia de que por qué está tan empecil, o sea, como tan cizañoso o más bien como tan decidido en dar con el papá de Estefan, que es el rey Silas. No entiendo por qué y es lo único como que se me ocurre que tenemos que conocer claramente el lado de la historia de este Magnus porque pues nos lo han vendido siempre como el villano y entonces yo no creo que vaya a ser tan villano como parece. Y eso lo empecé a ver a través del tiempo que esta Emily estuvo como prisionera. Pobrecita de Emily, ¿qué hace? Que está secuestrada todo el tiempo por esos dos. Y pues a ver cómo va a terminar la obsesión de Estefan porque claramente él no está enamorado de esta Emily. Está obsesionado. Entonces, pues sí. Estas son ciertas opiniones que tenía con spoilers que quería sacar y así que me gusta como hablar de todo esto. Yo tengo muchas teorías aquí entonces estoy emocionada de poder ya que ya salga la segunda parte así que esperemos en Dios que sea pronto y que Karine escriba rápido porque ya necesitamos leer la segunda parte. Ajá, y otra cosa que quería sacar es que Rose me caía tan gorda. Yo pensé en más de una ocasión que le iba a traicionar no me caía del todo bien. Rose es un personaje que me estresaba demasiado. O sea, cada vez que salía a pesar de que sé que su función es sacar a Emily de su zona de confort a mí Rose me estresaba demasiado. Pero no sé, chicos. ¿Ustedes qué opinan? Si ya le dieron el libro claramente porque espero que no hayan llegado hasta acá si no... Sí, de verdad espero que no hayan llegado hasta acá si no lo han acabado porque pues no me hago responsabilidad de esos spoilers porque... Ay, chicos. ¿Quién los ayuda a los que llegaron acá spoileados, verdad? Déjenme sus opiniones qué les pareció el libro qué les gustó, qué no les gustó qué les quedó de ver y qué no... Claramente si van a poner spoilers por favor pongan la palabra spoilers en grande para que nadie vaya a salir de spoileado en este video pero me encantará leerlos me encantará conocer su opinión de este libro porque pues yo estoy obsesionada con el libro como saben probablemente va a ser mi mejor lectura del 2023 porque lo que me hizo sentir este libro fue inhumanos o sea, yo lo terminé de leer y estaba temblando de la emoción yo estaba... Se los juro es algo que muy pocos libros han ocasionado en mí y este libro lo hizo y eso me emociona demasiado me emociona mucho todo lo que me despertó el libro y pues me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y ahora sí, chicos si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal que subo videos todos los sábados y de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video y así no se pierdan de nada también en la cajita de la descripción les dejo mis enlaces en todas mis redes sociales que está activa en Facebook, Google, TikTok, Instagram y Twitter y ahora también en Whatpad y en Twitch y en cada red social hago siempre contenido sobre libros y ahora sí, chicos no me queda más que decirles que nos vemos mañana lunes a las 5 de la tarde con un nuevo video muchísimas gracias por verlo hasta luego bye